Hemos orquestado un plan lamar de complejo Se vio una jugada mestra y ahí lo dejo Sus ganas de encerrarlo son infinitas Pero no podrán ver a encojan palomitas Si hacemos que la gente lo haga eurodiputado Van a encarcelar al que tengo aquí colgado Si España quiere mantener su imagen intacta Tienen que dejar que Carla recoja el acta Puigdemont Un estratega y un triunfador Un exiliado no un traidor Con un pelazo arrollador Puigdemont Hace promesas hacia Cholón Y así mantiene la ilusión Es realidad o una ficción Bueno, somos el nuevo tricicle, ¿eh? Con este número lo vamos a petar, ahí lo dejo Bé, jo per si de cas no tornaria fins que no tinguem la sentència del Tribunal Europeu No tinguis por, Jaume! Si parlem d'espectacles del tricicle Aquesta jugada mestra serà tot un èxit! Bé, mentre no sigui un xof... Bé, mentre no sigui un xof... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.